La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión, diálogo con Ernesto López ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles en esta mañana muy fresca en nuestra ciudad capital Sobre todo por ese frente frío del cual hemos sido objeto durante el fin de semana Esperamos que esta semana desde luego se puedan cumplir todos esos objetivos Todas esas metas que ustedes se han trazado Desde ya pues, bienvenido, gracias por compartir con nosotros desde luego todo ese trabajo periodístico Que desde luego involucra a una gran cantidad de periodistas, de camarógrafos, editores, productores Así es que gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 18 de febrero Este fin de semana los salvadoreños fuimos testigos de mucha actividad política partidaria Sumado también a lamentables hechos de criminalidad Lo cual indica que seguimos todavía, digamos, trazando nuevos desafíos, nuevos retos Para poder lograr una mejor sociedad Pero hablando de las actividades políticas El partido Arena realizó una convención importante para hacer reformas dentro de sus estatutos Lo cual trajo consigo el visto bueno de muchos ahí presentes Como también un poco la duda de quienes en algún momento piensan que debió haber sido No debió haber sido el momento oportuno Sino que posteriormente y también otros elementos que vamos a tratar con nuestros invitados esta mañana Así es que también se conoció de importantes reuniones de los diversos partidos políticos Gana PSN y PDC desde luego que ya están hablando de una alianza política Para poder lanzar la candidatura del expresidente SACA como para el 2014 Así que son temas muy importantes los que vamos a tener en lectura esta mañana con nuestros invitados Acompañen Yo sí creo que la señal que da Arena de que puede avanzar hacia el voto secreto es positiva Lo que me queda duda es si van a retroceder Si lo van a hacer con convicción o lo van a ir haciendo a cucharaditas Pero la verdad es que ese podría ser digamos el paso La puerta de entrada principal para la modernización del partido En el FMLN el sistema de elecciones secretas Y además digamos del voto proporcional que se estableció cuando yo fui coordinador general Fue eliminado por completo y no existe más Y el resto de partidos no tienen ese mecanismo de selección Esto tiene que ver un poco con relación a lo que tú decías Puede haber recambio o no digamos de candidato El asunto es que si Arena y el Frente Yo lo que he dicho Ernesto es que si ven que van al abismo Yo no creo, lo repito digamos que Que todos decidan ir al suicidio colectivo Y que no hagan nada en el camino por reorientar las cosas O sea, Arena pareciera que ha comenzado a escuchar algunas de las señales Y a ver algunas de las señales de los tiempos El FMLN le está sirviendo a Arena rápidamente la clase media Y retrocediendo y Arena dando un paso digamos un poquito hacia adelante Eso le puede marcar la diferencia Los grandes riesgos de la democracia interna es que no siempre se hace Lo que el que cree que manda se va a hacer Los riesgos de la democracia es que a veces se te va de las manos Algunas decisiones que no te parecen Que te llegan personas que no son necesariamente de tu arado Que llega gente que piensa y la gente que piensa genera problemas en todos lados Porque no se subyuga, no se somete tan fácilmente Entonces si van a correr esos riesgos Obviamente Arena iría en camino a ser un partido democrático Y eso sería positivo para el país Ahora hay que recordar también que de alguna manera Han surgido algún tipo de voces inconformes Como la que planteaba Gloria Salguero Gross Debido a que según lo dicen La creación de esta comisión política Es para darle vida a una dictadura Entre tres expresidentes Y no una representatividad más abierta A eso me referían esto cuando dije Que si podían administrar y podían hacer esto con determinación Porque si lo que la señora Salguero Gross está señalando es cierto Entonces están haciendo cambios para que todo sea igual Una estrategia que ya todos conocemos Si pasamos al otro punto, miren esto de la ley de partidos políticos Lo más decente es que no lo hubieran aprobado Es una nueva manera de hacerle burla al pueblo salvadoreño Acá a lo que le apuesta todo el que dirige un partido Es a que no haya otro que lo supere A que no haya otro que lo iguale Con esa lógica lo que le hacen es un enorme daño A sus institutos políticos y al país Uno revisa, la política en todos lados opera más o menos igual Pero con algunos cambios sustanciales Si tú comparas por ejemplo la política chilena, brasileña, etc Uno encuentra políticos que tampoco se van así porque vete y es hora O sea, hacen algún nivel de resistencia Pero rápidamente entran a la cuenta Y empiezan a potenciar nuevos liderazgos Dan el paso decentemente y dejan que el relevo pere Acá no está funcionando eso Pero es que eso no lo quieren entender Tú ves los tres expresidentes queriendo mantener ahí una posición de poder Porque creen que son los guardianes de arena Y que sin ellos se vuelve a repetir el incidente que tuvieron con SACA, etc, etc Me habría gustado que el FMLN, Arena o Tony SACA Llevaran, le dieran oportunidad en la vicepresidencia a una mujer O sea, el 53%, 54% de los votantes en el país son mujeres Ahora se ha abierto para Arena y para el FMLN una tienda En la misma colonia se abrió una tienda en la otra esquina Y vamos a ver si siguen vendiendo lo mismo Atendiendo mal al cliente con los precios altos O se enteran ambos partidos de que hay una nueva tienda A la que los clientes se pueden ir a comprar sin nada que se los impida La comisión política que viene a ser, desde mi punto de vista Una instancia con una cierta capacidad de veto, aunque no lo digan así Es decir, uno se puede preguntar por qué se crea una instancia Si ya está el COENA que se suponía, digamos, era la dirección Y por qué se habla de que Félix Cristiani formaría parte Y no solo formaría parte, sería el coordinador de la comisión política Entonces aquí hay el tema de dejar el COENA sin dejar la capacidad de influencia en el partido Respecto del otro, como estaba diciendo el colega aquí Juan Pablo Durán La sopa de letras que significan estos partidos Bueno, ahí efectivamente lo que tenemos es un esfuerzo de sumar, sumar, sumar Voto tras voto tras voto Pensando que así van a poder ser alternativa real de poder Todavía no lo ha hecho oficial, pero bueno, es de esperar que esta semana Creo que el de 25 había dicho Sí, 25 Entonces eso ocurriría en esta semana, hasta el final de la semana El expresidente Saca, a ver si tiene la fuerza ¿Y tendrá la fuerza? Eso es, si uno solo suma, digamos, los votos que obtuvieron en la última elección de estos partidos Así no llega, no es competidor real Pero le mete presión a la campaña Sí, y claro, está jugando con la expectativa, digamos, esa es como su estrategia de campaña ¿Verdad? Crear una expectativa para que los otros de alguna manera reaccionen ante ello ¿Y que fuimos tan capaces los salvadoreños de no sacar nuevos liderazgos políticos? A eso voy, ¿verdad? Yo creo que al final todo el escenario lo que expresa es una, yo no diría incapacidad ¿Carencia? Pero no, tampoco carencia, yo más bien creo que es una cerrazón en las estructuras políticas Para que se produzca un relevo generacional Lo interesante es que, aunque esto tarda, pero yo he visto, digamos, intentos Gente joven que está tratando de penetrar en la estructura, se va a tomar años Pero definitivamente más tarde que temprano, más temprano que tarde, como se quiera decir Yo creo que todos estos liderazgos que mejor deberían dedicarse a asesorar También a estar con sus familias, a divertirse, pues, una vejez más tranquila Darle palo a nuevas generaciones Sí, verdad, y no es que los queramos sacar, verdad Por eso digo, tal vez un puesto de asesoría, porque claro, tienen experiencias El tema difícil para Arena es que con sus votantes no gana la presidencia de la república El FMLN ya se fue, digamos, estrictamente con candidatos para sus votantes Lo que está haciendo Tony Saka es positivo Mira, Arena no habría hecho esta asamblea este fin de semana Si Tony Saka no entra en el escenario No sé si él va a ser presidente o no, es una decisión soberana de los votantes Pero su presencia está moviendo el cuadro En adelante a quien más daño le va a hacer Tony Saka no es a Norman Quijano Como de manera simplista se cree A quien más daño le va a hacer es al señor Sánchez Serén Porque es el daño que le va a hacer Tony y el presidente Funes O sea, cuando entre la Junta a jugar con fuerza Entonces nos vamos a dar cuenta, digamos, que la cosa se le complica más al FMLN Entonces Tony va a capturar votantes sueltos Y eso va a remover temas dentro del FMLN Así como lo hemos estado viendo ahora dentro del partido Arena O sea, yo sí creo positiva la presencia de otro jugador en este escenario Hay problemas o asuntos que en este momento son importantes y que deberíamos tener una opinión de los candidatos Uno tiene que ver con las finanzas públicas Sabemos que este gobierno tiene problemas de liquidez Ahí hay problemas de atraso en los pagos justamente por esto Entonces ese tendría que ser un tema que nos deberían de explicar los candidatos ¿Verdad? Gane quien gane se las va a tener que ver con eso ¿Verdad? Es un asunto delicado Y otro que también es delicado Y que es como una papa caliente que se la están tirando entre unos y otros Y se la quieren tirar al futuro gobierno Es qué va a pasar con la moneda Si finalmente, como dicen algunos economistas Hay dos maneras de encarar el tema de la desdolarización Uno es cuando se produzca una crisis Y por lo tanto una forma de shock, digamos, que habrá que hacer algo Otra es ir haciendo poco a poco el proceso de desdolarización Porque la economía ya no resiste eso Entonces ese tema también nos lo deberían de decir Porque nos va a afectar a todos, a nosotros que estamos aquí Y a los que no están, a través de, al otro lado de la cámara Entonces yo creo que ese tipo de asuntos que son problemas actuales para este gobierno También nos lo deben decir como pretenden encararlos los candidatos para el futuro gobierno Llevan varios meses ya mostrando algunos, inclusive Algunos anuncios que son degradantes de uno para el otro Y sin embargo no hemos visto todavía una señal de decir Mire, el candidato tal tiene un cuadro de personas que le están ayudando a hacer el plan de trabajo Porque obviamente no lo va a hacer él Pero no enseñan nada No muestran nada, sencillamente solo es el palabrerillo y los anuncios vagos Porque nos tienen acostumbrados, Lorenzana, a que aquí las emociones son las que cuentan Dicen que la política no es de realidades, es de percepciones y le están apostando a eso Mi invitación es a las élites Yo no sé por qué las élites en el país, las que están cerca de ARENA, del FMLN Y del presidente y de Tony Saka Le tienen miedo a la democracia Si los lores ingleses descubrieron hace más de 200 años Que la democracia es el modelo político en el que se hacen los mejores negocios Más estables, más duraderos y transferibles a las nuevas generaciones Son los que se hacen de manera más civilizada Entonces mi invitación es que entren un poquito a la civilización Y eso pasa por el voto secreto, eso pasa por la elección directa Eso pasa por dejar las formas de acumulación primitiva Eso es el cambio al que invito a las élites Dejen de buscar la acumulación primitiva y busquen la acumulación moderna de capital A ver, Juan Pablo Una elección presidencial en nuestra opinión es una gran oportunidad para hacer grandes acuerdos políticos Acuerdos políticos serios que realmente se cumplan después Nuestro país adolece de temas realmente muy pero muy dramáticos en este momento Por ejemplo el tema de las finanzas, el tema de la salud, el tema de medio ambiente Para hablar de algunos temas que más afectan a la población Si en el marco de este desarrollo de campaña se pudieran lograr grandes acuerdos Que el que quede presidente realmente los puede ejecutar sería de gran beneficio para el país No estamos viendo eso y es de los temas que nos ha preocupado acá en la mesa Cuando analizamos expectativas, percepciones, manejo de imágenes De una serie de emociones que son las que normalmente terminan decidiendo la votación Pero nada concreto que realmente nos deje como herencia Que después de esta elección vamos a enrumbar correctamente el país De manera que ojalá que en lo que resta de campaña logremos ese propósito Ya deberíamos de ir aprendiendo todos Es que no depende, todo lo que pasa en el país no depende solo del presidente Depende en primera instancia en términos de poderes políticos De como quede conformada la asamblea legislativa que se va a elegir en 2015 Y de la posibilidad que tenga de tener mayorías legislativas El presidente que salga electo en 2014 Entonces hay que hablar siempre de las dos cosas Porque si no es como que todo va a depender de Tony Saca Todo va a depender de Sánchez Seren o todo va a depender de Norman Quijano Y no, va a depender también de la correlación de fuerzas que resulte de la elección de 2015 Que es una asamblea que durante tres años va a estar en negociación permanente Con el presidente de 2014 ¿Verdad? Y solo una cosa Lo que suele pasar Álvaro es que el que llega a la presidencia Tiene garantizada la gobernabilidad en este país No importa que llegue solo como llega Mauricio Funes Sin partido y sin nada ¿Por qué? Porque gracias a su partida secreta puede mantener control de la asamblea legislativa Sin ningún problema, siempre van a haber partidos pululandos en el centro O pululando ahí que están a las órdenes presidentes Para lo que usted diga solo cuesta tanto y se acabó Y en ese sentido se sabe que el presidente va a gobernar manejando esa realidad Entonces esa es una realidad que la palpamos, la sentimos Por eso es que seguimos viendo en la figura presidencial Más allá de lo que constitucionalmente no sabe que tiene Entonces lo que nos tienen que decir es que es lo que da el presidente a cambio de los apoyos legislativos Nunca lo van a decir, pero esa es una realidad que no se puede negar Y lo digo con toda esa franqueza Por eso es que los presidentes acá toman más poder del que realmente la constitución les da A mi me llamó mucho la atención que el FMLN llevara en su propuesta para la elección de su nueva asamblea La política de cielos abiertos para El Salvador Algo que yo creo que es urgente Sin embargo llegan a la asamblea y no se volvió a hablar del tema Y es un tema que al país le tiene tanto interés como algo otros en cuanto a monopolios y situaciones que se dan Y no reacciona Y a propósito, perdón que lo interrumpa Aprovechando subirme en su comentario Quiero decirle que el próximo miércoles ese va a ser el análisis Porque el tema de una política de cielos abiertos fue una iniciativa que fue presentada por el partido Gana en la asamblea Pero nadie se ha pronunciado al respecto Y esos son los temas del país Pero la evidencia de lo que estaban hablando Álvaro y Juan Pablo Sobre otros manejos de cómo se construyen las correlaciones es muy clara Ningún partido político defendió el derecho a la transparencia para los donantes de fondos a los partidos políticos